Bienvenidos a gestión.p. Nos encontramos en el auditorio del CAE 2013 en Paracas, donde los principales empresarios del país vienen acudiendo para exponer sobre sus temas. Hoy se expondrán cuatro temas importantes. Minería, agroexportación, educación y turismo. En el primer tema contaremos con la participación del ministro de Energía y Minas, Jorge Melino Tafur, quien dará a conocer las proyecciones de su sector para el 2013 y, sobre todo, qué proyectos se ejecutarán en este año. Por otro lado, anoche causó revuelo la participación del presidente del Grupo Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor, quien reveló las cinco claves de éxito en las empresas en el Perú, como son tener una visión, tener valores, innovar, ejecutar y contar con buena gente. Sigan conectados en gestión.p, donde se enterarán de los temas más relevantes de esta clase de 2013. Hasta luego.